¡Sí! ¡Soy más ranking rústico para todos ustedes! ¡Soy en la comedia de su hogar! ¡Mirá este perrito! ¡Mirá este pichicho! ¡Estás como loco! ¡Está ahí a Coconcho festejando el triunfo de su equipo! ¡Yepa, amigo! ¿Para dónde lo mandaste? ¡Por favor! ¡Así arranca el rústico! ¡Así! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Con esta perlita que te vamos a mostrar! ¡Para acá y para allá lo tenían los defensores! ¡Define! ¡Y después! ¡Bueno! ¡Le hicieron el favor! ¡Porque vieron que no entraba y era un golazo! ¡Entonces le dijeron! ¡Sí, sí, entró! ¡Croto, pero presente! Me encanta, no me lo pierdo nunca, olvidate Que me lo grabé ahí mi viejo que lo está mirando allá de mi casa Que me lo grabé, por favor ¡Eh, tranquilo! Si no te mandamos una copia de acá ¡No pasa nada, amigo! ¡Estamos en la paternal! ¡Yepa, digo Sosa! ¡Se pegó el resbalón! ¡Te caíste, amigo! ¡Te caíste! Pero estaba cantado que venía el amigo de ¡Te caíste! ¡Olvidate! ¡Ahí está! ¡Se cayó! Y te digo la verdad, no sé qué le pasó, loco Yo tampoco, pero se resbaló y es un 6 ¡En Santa Fe! ¡Eh, agarrate porque le... ¡Uh, pero! ¿A dónde la mandó? ¡Rinaudo! ¡Por favor, Fabián! La fantasía no está terminada ¡Ah, porque hay más! ¿Otra más de Rinaudo? ¡Ah, no! ¡Claro! Es Molina que saca la bomba de zurda a cualquier lado ¡Le pega y le pega a la luna! ¡Pero claro, a la luna no, pero a la tribuna seguro! ¡Porque le erra por 40 metros! ¡No tiene dirección que practique! Eso es lo que yo le digo, nene, por eso va al 6 En el ranking rústico Y en el monumental a Palalá se le fue Se le fue para afuera a Gianetti ¿Qué estás pensando? ¿Qué pensabas? Eh, estábamos hablando de eso en el laburo hoy Un buen sándwich ahí, tempranito Una birrita, tranqui ¡Ah, buenísimo! Buenísimo, loco ¡Olvidate! Tempranito a la mañana con un cheguzán Bueno, un poquito fuerte Mientras tanto, en Tucumán ¡Upa la la! ¿Y eso? ¿Qué querés que te diga? Y este técnico trae a esta gente que es un desastre Pero no se enoje con Fabricio Bustos Que así le pegó ¡Uy! Con la chanclita le pegó Bustos Se lleva un 6 en el rústico Y estamos en Rosario ¡Y va el chileno de Maxi! Maxi, no te la puedo creer ¡Vos no! ¡Vos no! Ya estaba muy cansado Ya saliste Después de eso le dijiste ¡Ah, listo, salgo! Lo veo a Rodrigo Salinas 3 Y se la doy a él, por eso ¡Ah, claro! Porque ya me estaba calambrando Ya no podía Y ahí Cudelka dijo Ya está, listo Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Y paró el cambio ¡Claro, ya estaba! En la última Faltaban 3 minutos para el final Y la gente lo aplaudía, Maxi Por supuesto Que tenía que haber aplausos Pero el rústico va derecho Con el 6 Para la fiera Y volvemos a Santa Fe Para ver a quién ¡Epa! Se le escapó a Gamba Vete lo que hacen No podés Que si fuese él Me dedicaría a otra cosa No sea mal, amigo Por favor Se le escapó la pelotita Nomás Le pasó por abajo Se hizo un caño el mismo 7 Para el hombre de central Y en Mendoza Pomba y pomba El de Sibeli Un campeón que aparece Hay que putearlo, ¿no? ¡Saldá la p***, parió! Siempre con respeto Menos mal que fue con respeto, amigo 7 Ojo que si se enoja Sibeli Yo no me hago cargo Acá está ¡Upa! El rechazo que metió Quiroz No hace nada bien Que se vaya Con eso te digo todo La gente está muy negativa 7 Y en Santa Fe Novaretti aparece a pleno Primero metió un patadón Y después La pifia Esa pelota que ya venía Con energía rústica, ¿o no? Es un hijo de p*** Muchachos Párenme un poquito Vamos a ser delicados Al final Déjame, déjame a mí Déjame a mí, déjame a mí Un saludo Un beso grande Ahí está Ahí está, bien me gusta Empezamos con insultos Terminamos con un besito Así, sí, muchachos Mientras tanto Así, así estaba Novaretti 7 para él Y en Varela Loaiza Apa, ¿qué quiso hacer? Yo le escribí Este A través del Facebook Flaco, esto es indignante Es indignante esto Esta es la realidad El que no lo quiere ver Es porque será un pendejo De esto de ahora Que se conforma Con cualquier cosa Y nada más Es bueno Si lo dice el hombre Por algo será Yo no sé si es para tanto Pero mientras tanto El 7 para Loaiza Y en cancha de San Lorenzo Ángel Romero A pleno chinche Pero no se equivocamos Está valerico, muchachos Pero, uh Mirá como la terminó Angelito Ángel Me cuesta todavía Este ¿Qué carajo pasa? Eh, no, no sé, maestro Pero tampoco se ponga así No se entregue No se resigne Estoy desconcertado Esperaba otra cosa Tranquilo, maestro 7 Y nos vamos a la cancha de River A ver a quién A ver a Robertoni ¿Pero qué hizo? ¿Qué vamos a discutir? No hay nada que discutir Para mí eres un burro No, maestro Es uno de los mejores Del equipo de Heynse Pero en esta En esta no, no Pues yo no digo boludeces Yo tengo conocimiento De todo esto Yo no me voy a pelear Con el nene Mejor me callo En Rosario Mirálo, Vittorio Se fue Derechito para afuera ¿Qué le pasó? ¡Cangrejo! ¿Qué carajo es eso? Eso es lo que yo no me pregunto ¿Pero qué es cangrejo, hermano? Son todo recangrejo ¡Callate! Ahí está Bien Horacio Lo mandó a su lugar 7 Y en Varela Apala Esa pelota No la controlaba nadie Ah, increíble Bueno Horrible jugando ¿Quién dijo eso? Sinvergüenza Araujo Primero Y después Merlín Y los dos juntitos 7 Uno viene a ver paredes Entre, no sé La Gata Fernández Entre Junque Y Andújar Sí, sí Es verdad La primera ahí Aparte no estaba El clima como para Y el momento para hacerlo Pero bueno No sé si era el momento Para hacerlo Dice Junque Estudiantes salen por abajo Juegan para Junque Duda Vuelve con Andújar Y qué le decimos Mamá Es horrible Oiga, no diga eso Por favor Se lo pido No me metan en un compromiso No le sale bien Viene borracho siempre a la cancha Y el 8 para Andújar Por favor muchachos En la paternal Epa El que venía Sandoval Es que no me la esperaba Pica Y cuando le voy a rechazar Le re Que va a hacer Son cosas de fútbol Volvió Sandoval al rústico Viste Y bueno Ya hacía pila No estaba ahí No me metían ahí Te digo la verdad Para mí yo pensé Que le había tocado el rival Pero él se hace cargo Hay que pelearlo Y hay que meterlo ahí otra vez Hay que meternos ahí Y qué va a ser ¿Qué puntaje le metemos? Y para mí es un 10 Es increíble ¿Sí? Y sí ¿Para vos cuánto es? Y no, no Yo quería hacer Viste Metés miedo No te puedo decir Por eso quería que lo pongas vos Horrible Dale Ocho para Sandoval Y estamos en Tucumán Para ver a Castellani Que va a hacer esto Uy No encontró pelota El secreto Que juega tan bien Que huevo 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 ¿Cómo es? Eh Ahí no me sale Eh Eh El El Pará Bueno, pará Déjame que termino y habla Él Llama Llama Eh Pero claro Vuelvan Disfrázense en siempre Por favor Ninguno Cierra la idea Muchachos Me pone nervioso Mientras tanto Castellani Y el 8 Es la rústica para él Y atención Porque estamos En el nuevo gasómetro Voltereta de Salvio Que lo manda Pitón al piso Pero ¿Qué le pasó a Pitón? Ah Me dicen que hay Hay un francotirador Que lo agarró a Pitón Y le clavó El Vos no me En serio me están diciendo Mirá Uy En serio Está confirmado Pitón ¿Estás bien? Por favor Que alguien me diga si está bien Mientras seguimos Y vemos a Dairo Moreno Pero ¿Qué le pasó a este muchacho? Es difícil Pero por eso venimos todos hoy A bancarlo Y lo bancamos a muerte ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ahí está A este le encantó Le encantó la volea Así Cuando le quiso meter el bombazo Y la luna se fue para Y explotó en el cielo Para Donde Moreno el 8 El hombre de Talleres Y atención Porque Tucumán Fegal Levanta la cabeza Y juega Pero ¿El tema es para quién? ¿Para quién? Vergonzoso ¿Sí? Es vergonzoso Y me preocupa Seguro que me preocupa No sé si están preocupando Si no seas malo Pero acá ¡Upa! Hubo una triple pifia Dos pasan de largo Y el otro la mente para adentro ¡Ey! ¡Fernando! ¡Este pago! Que lo cuenten como quieran Claro Porque fueron Fegal Sánchez Minho Gastón Silva Todos juntitos Fueron de la mano Los del rojo Que sumaron fuerte Con el 8 Y otra vez Estamos en la plata Para ver a Facundo Mura que va Y quiere sacar Con la de palo Y no Se le complicó Con la derecha ¡Ay Facundo! Sí, nada más Bueno Escúchenme Este es un pedido Para el de la gente ¡Este la quita el peor, Nero! ¡Este la quita el peor! Vos podés ser un viejo De 60 años 70 años Y ser un boludo Nada más que eso Sencillo como eso La verdad que yo a veces Estos diálogos No los entiendo No sé de qué están hablando Pero bueno Ya está Mientras tanto Mura y la pifia Me toco un huevo Porque no lo quiero No me amás ¿A qué maestro? Por favor ¿Qué están diciendo? 8 Y atención Porque estamos en la paternal Y no Vega fue este ¿Fue Vega? ¿Otra vez? Sí, por supuesto Con los ojos cerrados Y a morir Claro Sí, es verdad Venían a hacer una rústica La semana pasada O yo estoy equivocado Sí Repito otra vez El hombre de Central Córdoba Que lleva 8 Pero Atención Porque Mendoza Aparece Lolo Que nunca recuperó La verticalidad Sí, se convirtió Yo hablo con la mirada Ese no es jugador Está ahí porque tiene que estar Nada más Me está chicaleando, loco Mirá que yo soy jugador De fútbol fino Qué complicado Cuando te pasa esto Le corrieron la alfombra Y agarrate ya Hasta le tiró el malotazo Pero bueno Hay otra más de Lolo No me digas Es combo Ah, claro No pudo salir bien acá Está listo Pero para salir campeón 9 para Lolo Y agarrate Porque estamos En la fortaleza Y Acevedo Se le complicó Con el pick Que lo pasó por arriba Y no me digas Sí, termina el jugador Apuntó al Sol Porque lo jode a Lucas Acevedo Le jode eso Realmente no sé Pero me parece que Tal vez la cancha Como la usamos rápida A nosotros Le hizo picar rápido Entre que no la vio En la hucha costa Aprovechado para escaparse Después de la falla En el cálculo El Sol lo complicó Y bueno Y el rústico lo encontró 10 para Acevedo Y la más rústica De la fecha Estuvo en Santa Fe Ay Pero qué le pasó A Fede Milo Qué Tengo en esta Ranking Fede So Hola Copa el hombre independiente Barbosa 21 Molina 20 Cabral 18 Lerosi 17 Al igual que Sánchez Miño Y cerramos con una perlita De la primera nacional Atención Atacaba Atlético de Rafaela Se salvaba el boys Y Uruguayo Martínez La quiso bajar de pechito Para el arquero Y se mandó una de las suyas De la que se mandaba En el ranking de otra época Y lo volvimos a tener Gracias Uruguayo Suficiente para quemar Saludos Saludos Y un agradecimiento A la gente de Teisa Esport